Y usted termina siendo la figura del partido, y no solamente de este partido, sino en varias ocasiones con el América. Sí, sí, un importante triunfo contra un gran rival que la verdad se complicó, pero bueno, gracias a Dios pudimos lograr los tres puntos y ahora intentar de afianzarnos para lograr los tres puntos por mañana. ¿Viene usted marcando importantes diferencias, está moviendo mucho las defensas contrarias y se está convirtiendo en uno de los hombres de confianza del técnico Eduardo Lara? Sí, por suerte he sido bastante protagonista con situaciones de gol, que eso por un delantero es importante, no las pude convertir, pero bueno, por suerte las convirtieron en mis compañeros y bueno, sí vio para los tres puntos. ¿Qué ha cambiado de la linde que llegó al América y el que está hoy? No, que ahora he sido un poco más participativo que el semestre pasado, he anotado más, como te decía, para un delantero eso transmite mucha confianza. Se viene ahora a Universitario de Papayán de nuevo y como visitante, ¿qué errores corregir que se cometieron en el partido aquí y en casa? Y siempre hay errores para corregir, por más que ganemos sabemos que lo positivo fue el primer tiempo, que hicimos un primer tiempo muy bueno, donde hubieron varias situaciones de gol que no se pudieron convertir y bueno, increíblemente terminamos con el marcador empatado, pero bueno, por suerte el segundo tiempo con menos situaciones de gol se pudo hacer una más para lograr el triunfo. El ataque de la América está un poco alfianzado y que ya está tomando confianza, ¿lo único que le faltaría a la América sería sacar ese arco en cero, conseguir el cero cada partido? Sí, 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 eso va a ser, es muy importante y estoy seguro que con Papayán va a ser de esa manera. Después de Papayán viene a la enza petrolera, ¿tal vez ese es el partido a ganar y el partido más importante que tienen ustedes para las aspiraciones de entrar directamente al fútbol profesional colombiano? Sí, sí, va a ser un partido también muy complicado, pero el partido más difícil que tenemos ahora es con Papayán. Gracias.